Un año más Irubelar Lora de Enda nos sorprende con la decoración que nos propone para estas navidades. Encontrarán todo lo necesario para dar un toque original y singular a su entorno en estas fiestas. Plantas de Pascua, centros de mesa, ramos navideños, coronas para las puertas, adornos de todo tipo. Además, como siempre, ofrecen una amplia gama de planta y flor natural. Estamos en la calle Onda Revía, Irubelar, Zoriona, Queta, Urte, Berrión.